La historia de Efraín Sotacuro es sin lugar a dudas un ejemplo de superación. Este joven huancabelicano sufrió un accidente que marcó su vida, pero eso no fue impedimento para cumplir uno de sus sueños, ser un atleta de éxito. La vida de Efraín les fascinará, él le entrena duro en Huancaya. Esta es mi historia. A mí me pasó una descarga eléctrica de alta tensión. Ese me pasó aquí en Casapalca, zona minera. Mi jefa trabajaba antes en la mina, y a los 18 años lo perdí los dos brazos. En una mina abandonada, que había un torre de alta tensión, unos cables que estaban tirados en el suelo. Al momento que me amputaron los dos brazos, para mí era difícil, porque en otra parte quería morir. De noche a la mañana te pasa un accidente y te amputan los dos brazos. Era difícil para mí recibirlo, porque a veces era pena para mí. A veces cuando me veía, hacía mis amigos, mis hermanos o mis compañeras. Siempre yo me sentía mal. A veces una pena. Para mí ahora ya la dificultad o una pena, no para mí ya no existe. He comenzado de nuevo. ¡Gracias!